¿De los infortunios pueden surgir nuevas oportunidades o no? Es cuestión de actitud. Los partidos importantes son momentos que retratan experiencias colectivas, que aumentan la durabilidad de los buenos o malos recuerdos. Él es Luis Guzmán, fotógrafo nacido hace 30 años en Michoacán, México, y que en este 2016 cumplió la meta de incluir en su portafolio fotografías del tridente ofensivo blaugrana del momento, pero desde el mismo césped del Camp Nou. Nunca se me va a olvidar cuando entro, paso por el túnel de prensa y salgo al Camp Nou, que todavía lo estaban como regando, y fue como, no, no puede ser que yo esté aquí. Obviamente no fue sencillo, y su motor, para perseguir lo imposible, se impulsó a partir de lo que muchos profesionales hubieran catalogado como una desgracia. Pasó algo muy curioso, a mí me asaltaron en Morelia y me quitaron todo mi equipo, y eso fue como un momento muy fuerte para mí en mi vida, porque decidí a partir de ahí realizar mis sueños. Poder estar cerca de la meca de sus pasiones lo llevó a combinar actividades por las calles de Barcelona, a vivir de realizar retratos publicitarios a modelos entre semana, para poder pelear por la oportunidad de ser fotógrafo en el Camp Nou los días de partido. Fueron más o menos como unas tres semanas de estar insistiendo vía mail, vía llamada, incluso presentarme personalmente aquí, de estar encima, 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 hasta que liberaron la acreditación. Sin embargo, los sueños y los estatus no son eternos, se exponen cada día. El Barça casi tiene en la bolsa el título de liga, pero el mérito siempre estará en asombrarnos de nuevo, y ahí estaremos para poder contarlo. Desde Barcelona, Daniel Chanona y Bruno Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!